La Secretaría de Salud informó que el estado volvió a superar los 800 contagios diarios con la confirmación de 806 casos positivos de COVID-19 tras el más reciente corte con los que Nuevo León alcanzó los 128.431 pacientes con coronavirus. Fue Manuel de la Ocavazos, secretario de Salud en el estado, quien informó la cifra de contagios y además dio a conocer los fallecimientos de 35 personas, con los que la entidad llegó a 6.778 muertes por coronavirus desde el inicio de la contingencia sanitaria.